¿Te gusta escribir? ¿Te gusta leer? ¿Quieres hacer un diario de vida y quieres escribir con un lápiz especial ahí? ¿O en tu trabajo lucirte ahí? Te tengo para ti lápices de cobre y de bronce. Llegaron a la tienda Tocobarubo, esto es de bronce, con cuarzo en la punta para descansar la vista. ¡Mira qué práctico y fácil! Mira, la punta Tocobarubo. Muy cómodo, muy fácil. Tiene en esta cajita, porque tú la puedes regalar y guardar. Este es de cobre. Este tiene el mundo aquí, en la punta. Mira, precioso, delgado, fácil de tomar, no pesa, no molesta ahí. Voy a poner mi nombre, Marianela. ¡Qué cómodo!